La Fórmula Prodacia Baby chippurri push it down Oh God nigga young boy Never sleep, never spill down Wait 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 check 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 A pure money been the flan Young boy nigga never spill down Puse algunas peras por delante Porque todo va a hacer diferente No es que me encuentre solo, solo en el game Porque en esta mierda yo no vea a mi gerente Young boys niggas quieren verme Y justo pa venir a joderme Estoy andando con los traficantes Eso te hace más difícil negro de encontrarme Inspiración natural No nace por los poros, pussy ass Niggas están en paro y bien bajan panos Juan inicias tu trabajo, negros Juan no siempre acabo Mi tema en erupciones, nego yo no nunca paro Ya got to sit in like a master Quiero que siempre andemos juntos Y nunca gasta Suero beats, yo no quiero picks Solo se que pussy niggas ya están aquí Estoy andando siempre with my best friend I met a lot of stars, too girlfriend Start from a bad, I'm a rich Vea pushy niggas trabajando con mi bitch Ya, 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 ya Baby, she put it pussy down Oh God, nigga, young boy Never sleep, never still down Hey, wait, wait, take, take, take I put him on and been the fan, young boy Nigga, never still down Que siempre andemos juntos y nunca gasta Algunos de esos negros ya pensaron que bajé No estuve enano solo, pero solo controlé Antes de cosechar Cultivo el talento en mi mente Y se notan negros cuando siempre brota en mi boca La calle me reclama Veo como vuestros hechos ven en las esquinas como coca Vendí mi alma al talento En donde toda esta A sale dentro A ver quién te resiste a mi impacto Si es que todo ese esfuerzo negro lo contento Ya, ya, ya Ya no quiero más falsos abrazos Porque ya no encuentro diferencia entre los verdaderos negros y los falsos Vino a saludarnos ahora nuestra vida Se sus more fucking niggas han colado Ya, I gotta sit in like a master Quiere que siempre andemos juntos y nunca gasta Hacero beats, yo no quiero fix Solo se que pushy niggas ya están aquí, ya, ya, ya Estoy andando siempre with my best friend I met a lot of stars to girlfriend Start from a bad, I'm a rich Veo pushy niggas trabajando con a bitch, ya, ya, ya Start from a bad, I'm a rich Veo pushy niggas trabajando con a bitch, ya, ya, ya Young boy niggas never sleep, ya Young boy niggas never still down Ah 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 ¡Suscríbete al canal!